aaaah jajaja mamón a ver como wey como como aaaah su puta madre a ver no mames viste wey huevo uniendo bikers pero vean esa belleza esa belleza que es eh haaaah es una juntita ah ese es de rodeo vamos a hacer el ciclo de la muerte vamos a hacer el ciclo de la muerte vamos a hacer el ciclo de la muerte haciendo todo caer como la que no tiene balas no jajajaja jajajajaja como la que no tiene balas no no son de batman ni nada son reales aquí tengas 20 pesitos oye cuantos le vas a echar? 30 pesos? este mas 10 pesos no no creo no porque como va a estar, no va a estar parada yo creo que se fue lo chido es que no le paso nada es lo que siempre se pregunta en los accidentes se cayó a un lado cuando lo moviste se rompió esta madre pero no se recargó no porque todavía me la bajó con cuidado estamos aquí en la rodadita huevoneadora de nuevo amigos, estamos con el famosísimo Alan de la nuda 900 y Dani que viene por allá atrás no los he abandonado ya no los he abandonado aquí venimos todos juntos, aparte hay mucho tráfico es lo que yo digo, a veces te compras un carro bien perrón y bueno el ejemplo trae su Porsche ahorita hay mucho tráfico y no se puede ni correr bien la moto trae ese Porsche esta golfita a ver no manches, como en el tráfico una como un momentito pasa se la voy a cantar al Porsche al Porsche me estaría chido el rinconciente entre ese y yo me va a ganar obviamente me va a ganar pero viajate aquí papi, aquí que se vea a ver destrozo Porsche voy a poner en la miniatura para todos aquellos que les gustan los clickbaits va a salir el Porsche y voy a poner al ladito cuando lo vea así pero en cámara lento porque no se si va rápido o voy lento así Roy destroza Porsche FATALITY un Porsche ahí esta la miniatura papi jajaja ay no va mis amigos de huevoleando bikers esta bien divertido esto esta es la verdad para que vean como se filtra estas 4 ciclones como van filtrando vean aquí acá los viene bien eh eso acá jugandonos la vida a la huevoneando bikers Metiéndonos por todos lados Eso Mira, ¿quieres filtrar? Cyclone ¿Quieres potencia? Cyclone Exactamente Esta es la verdadera prueba de una motocicleta, amigo Porque esta moto Si la puedes sacar a carretera, se presta, ¿por qué no? Pero la verdadera nobleza de estas motos Es poder filtrar Es poder meterte entre carriles Y más para motos de este estilo Que estamos hablando de 750 Señora, la voy a matar Le vale madre, le vale madre No me volteé ni a ver, güey Se me echaron los ojos matadores Vean aquí, cuatro Cyclone filtrando Acá, haciendo off-road Para que sientan la pinche emoción, amigos de Gobernando Vickers ¿Ya la cagamos o qué? No sé, cabrones Entonces, mira, para que van, amigos de Gobernando Vickers Las bondades de la Cyclone Hay que darse la vuelta Porque ese cabrón no se va a mover Nos sacan y sé que está estacionado Y vamos para acá No, maestro, vean esta pinche ricura Es esta emoción de ser un Gobernando Vickers Solamente en Gobernando Vickers Pasan estas nomadas Eh, a ver, a ver, a ver, acá Cyclone, haciendo desmadres en Cyclone Voy a poner miniatura Hijo de su pinche madre Me voy a aplastar a este pendejo ¡Múmete! Ahí está ya, güey El pendejo de ahí El de la Jotlia, güey Ya se fue Y bueno, pues amigos, ven Aquí está Alberto haciendo un poco de Enduro Así chingón Sus posiciones de Tekken No, está bien cabrón Este pinche desmadre, amigo Esto dejó de ser una especie de De review Hacer un motoblog De así Mira aquí, cuatro ciclos Sí 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 Este pinche desmadre Esto es una prueba Me dejo hacer una observación diaria Bueno, amigos, síganos, síganos Vamos a ver en qué termina este desmadre Vamos, vamos Pásenle, pásenle Ese güey nos está haciendo la mano como de loco Uh, le dijo papirrin, eh No, está muy cabrón esto Uh Está bien divertido esto Vamos, vamos, amigos Mira, aquí no hay ley Aquí no hay ley Aquí todo el mundo Aquí la ley está muy rara, eh Es de ahí una señora gordita, eh ¿Qué? ¿Para dónde? ¿A la izquierda? A la izquierda, vamos Vamos, muchachos, vamos Eso Sabroso como jugo de manzana, amigos De verdad, no hay que Díganme si no les divierte esto Esta pinche emoción de andar en moto de la ciudad Porque como que vives la adrenalina O te matan O te atropellan O te vives a tu casa O sea, vives todo Todo al mismo tiempo Sabes que si sales Puede que ya no vives a tu esposa Cuando quieres regresar a casa Acá, acá todo el mundo Acá, Dani Metiéndose, me cerrando Valiéndole verga, güey ¿Ya llegamos o qué pedo? Ah, sí, ya estamos llegando Ya estamos llegando A ver ¡Chocale, chocale! ¡Eso! Y otra vez, muchas gracias, Bento Por prestarme estas cuatro motos Para pendejear Literalmente, dijo Llévenselas Diviértanse con ellas Pero pues la verdad Es que no íbamos dejando esas motos Porque pues La verdad es que Tenemos trabajo Y las cositas que se ve Pero bien padre Pero bien padre Para prestárnoslo Entonces, déjale, Diego ¿Qué pedo, pinche Alberto? Estamos acá, pendejo Atrás, atrás, imbécil Pues aquí estamos todos dando vueltas, güey Ya nos viste, ¿no? ¿Qué pedo con el Alberto, güey? ¿Qué pedo con el Alberto, güey? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo? ¡Ah, su puta madre! A ver ¡No mames! ¿Viste, güey? ¡Ah, no mames! ¡Te la mamaste, David! Bueno, pues amigos De Guadagnando Bikers Ya vieron Yo creo que después de este momento Ya nos va a querer apretar motos Estamos en desmarra Amigos de Guadagnando Bikers Y se baja acá bien, verga Soy una verga ¿Qué pedo, qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Esa puta madre, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! Y pues amigos De Guadagnando Bikers Así que termina esto Espero que les haya gustado Soy Rubio Guadagnando Bikers ¡Rueguen seguros! ¡Bye!